Estamos ante un bello reto que debe vincular a todas y todos en Colombia. Este reto se abre para la humanidad ante las certezas y temores identificados por una reciente encuesta realizada por las Naciones Unidas como parte de su aniversario versión número 75. Veamos el siguiente informe que prepara el equipo desde abajo. Una mejora del acceso a los servicios básicos como atención médica, agua potable, saneamiento y educación seguida de una mayor solidaridad internacional y un mayor apoyo a los más afectados lo que incluye abordar las desigualdades y reconstruir una economía más inclusiva. Son algunas de las prioridades inmediatas que destacan lo cerca de un millón de encuestados por la ONU en la investigación que bajo el nombre El futuro que queremos, la ONU que necesitamos y que realizó en enero de 2020 como parte de la celebración del aniversario número 75 de su creación la mayor de las organizaciones de coordinación, cooperación, apoyo e intermediación de conflictos creadas por la humanidad hasta ahora. El lunes 21 de septiembre se publicaron los resultados de la encuesta global que tiene como propósito descubrir las esperanzas y los temores de la humanidad frente al futuro. En la misma han participado personas de todos los países y clases y según la ONU la misma brindará información precisa sobre lo que el público quiere en este momento difícil para el mundo sobre la cooperación internacional y la ONU en particular. Además, cerca de 300.000 participantes expresaron que la atención médica también es una prioridad a largo plazo. El cuidado de la salud es también un área en el que la gente espera ver una mejora en los próximos 25 años comunicaron los autores del estudio, agregando que el 72% de los encuestados cree que el acceso a los servicios de salud seguirá siendo el mismo en el futuro. Por otra parte, la encuesta mostró que de cara al futuro las principales preocupaciones para la humanidad son la crisis climática y la destrucción del medio ambiente, mientras que garantizar un mayor respeto por los derechos humanos, resolver conflictos, combatir la pobreza y reducir la corrupción, fueron otras de las relevantes prioridades para la sociedad mundial. La mayoría de los participantes en todas las regiones están preocupados por el futuro impacto del cambio climático. Nuestra inhabilidad para detener la crisis climática y la destrucción ambiental son vistas por los encuestados como su mayor temor a mediano y largo plazo, comunica el informe, revelando que el 49% de las respuestas apuntan que la situación ecológica del planeta empeorará, igual que la situación de la corrupción, según otro 41%. Además, según los datos publicados, la gente desea que en el mundo haya más solidaridad internacional y un aumento del apoyo a los lugares más afectados por la pandemia. Eso incluye luchar contra la pobreza y las desigualdades y estimular el empleo. Dice el informe, a la pregunta sobre los objetivos establecidos a largo plazo, muchos nombraron, abro comillas, el acceso universal a la educación e igualdad de derechos para las mujeres. El informe destaca que más del 87% de la población confía en que la cooperación internacional es vital para hacer frente a los desafíos actuales, como la lucha contra la pandemia, a la vez que el 74% ve a la ONU, entre comillas, esencial, para conservar el relacionamiento y el diálogo entre países. Tal vez por la estructura que le hayan dado a la misma encuesta, o tal vez porque aún no alcanza a verse como una problemática que pone en riesgo la existencia misma de la humanidad, la realidad de un posible conflicto armado entre imperios y sus aliados, producto de las contradicciones cada vez más álgidas que las diferencias, aún no figura entre las mayores preocupaciones de quienes respondieron la encuesta. En todo caso, el estudio realizado permite apreciar al tiempo que los deseos y retos que alimentan a la humanidad en estos tiempos de crisis sistémica, el creciente escepticismo que campea entre la humanidad, producto precisamente del rol poco efectivo de Naciones Unidas cuando de la resolución de conflictos armados regionales se trata, pero también para resolver problemáticas como la concentración de la riqueza en pocas manos y el empobrecimiento que cada vez afecta a nuevos conglomerados humanos hasta cubrir a miles de millones. Son realidades que retan a la humanidad a entregarle reales poderes al organismo internacional para que implemente medidas que ciertamente aporten para la resolución de cada una de las necesidades, preocupaciones y deseos resaltados por la encuesta. Algo imposible en el actual orden internacional, pero que deberá estar a la orden del día en las agendas de los movimientos alternativos para saber orientar sus pasos en procura de otro mundo que sí es posible. Es necesario crear un nuevo orden internacional para poder hacer realidad los deseos de miles de millones de personas, para evitar la catástrofe ambiental en que nos adentramos, para evitar una fatal coalición militar entre potencias. No será de otra manera que podamos hacer realidad los retos que vienen de esta encuesta. Retos que de igual manera están presentes en Colombia para hacer realidad lo que ordena la Corte Suprema de Justicia y la Fuerza Pública, o lo que se desprende de acciones como el juicio llevado a cabo por los Misaque en Popayán. Una vez en la lucha, no podemos tener miedo. Acometamos como un solo cuerpo de pueblos y movimientos sociales lo que todo esto implica. Acciones en las cuales la información y la comunicación tienen un importante papel por desempeñar. Esperamos, como informativo y como proyecto desde abajo, estar a la altura de los retos abiertos. Cuenten con nosotras. Y recuerden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, la vacuna informativa.